Lupillo Rivera le presentó a Belinda a sus hijos pues quería formar una familia con ella. Cada vez son más los detalles que Margen y Alonso da sobre la relación que tuvo su exesposo Lupillo Rivera con Belinda y ahora está segura que el toro del corrido quería formalizar su relación con Beli porque no solo la veía como una aventura más, sino que de verdad se enamoró de ella. Al parecer, además de demostrarle su amor a la cantante de luz sin gravedad, tratándose su rostro en el brazo, también la quería para madrastra de sus hijos, así que la llevó a conocerlos y según dice la misma Marieli, Belinda se llevaba tan bien con su hija que hasta le compraba lujosos regalos. Hace tres años, Belinda y Lupillo se conocieron mientras los dos participaban como jueces en La Voz México y aunque para la gran mayoría de los televidentes era obvio que entre ellos no solo había amistad, la pareja se dedicó a negar su relación públicamente y a mantener en secreto su amor. Una de las pocas personas que fue testigo de lo que pasó entre ellos es Marieli Alonso, exesposa de Lupillo y madre de sus hijos, pero como en ese tiempo acababa de terminar con el cantante de sufriendo a solas y habían quedado en no muy buenos términos, intentó a toda costa que la relación fracasara. Pero ahora, varios años más tarde, Marieli finalmente pudo limar las perezas con su exesposo y como no quiere que sus hijos crezcan sin una figura paterna, trata de ser su amiga. Pero la también empresaria dio un giro a su vida cuando gracias al reconocimiento que ganó como esposo de Lupillo, fue invitada a participar en el reality show de Telemundo La Casa de los Famosos Dos. A partir de que los reflectores se posaron sobre ella, Marieli comenzó a contar ante las cámaras algunos secretos sobre el hermano de Jenny Rivera, como por ejemplo, que cuando terminó con la protagonista de Cómplices al Rescate, lloró desconsoladamente y para olvidarla tuvo que pasársela de fiesta durante días enteros. Como todos sabemos, una de las formas en que Lupillo le demostró su amor a Belli fue tatuándose su angelical rostro en el brazo, cosa que puede sonar muy romántica, pero también es de muy mal gusto. Además de ser una pésima idea, porque tiempo después de su rompimiento, Rivera se vio en la necesidad de taparlo y ahora tiene una horrible mancha negra que lo acompañará durante el resto de su vida. Cinco meses de noviezgo fueron suficientes para que el cantante de música regional mexicana perdiera la cabeza por la actriz de Bienvenidos al Edén. Y era tanto su amor por ella que hasta le compró una casa y comenzó a hacer planes a futuro con la familia Shul. Alonso asegura que los planes de Lupillo con la actriz de origen español incluían casarse con ella, pasar el resto de sus vidas juntos y, por supuesto, convertirla en la madrastra de sus hijos Lupita y Rey. Obviamente a Mayeli no le agradaba del todo la idea, porque para empezar no entendía cómo la joven y guapa cantante aceptaba salir con un hombre calvo 17 años mayor que ella. En este momento, Mayeli Alonso forma parte del reality rica famosa latina y para causar polémica y conseguir seguidores, se ha dado a la tarea de sacar a Lanús detalles sobre la relación de Lupillo, Rivera y Belinda. Y aunque en este momento, según ella, es amiga de su exmarido, cada vez que cuenta lo mal que la pasó Lupillo con Belinda pareciera que lo disfrutara y hasta se alegrara del sufrimiento que el ojiverde le causó al toro del corrido.